Miren, un bordado de un colibrí, que bonito, y aquí Josefa echándose una bailada, casi le combinan los colores, casi, también hay gorritos bordados, de estambre, ahorita para el frío. Mándenle saludos, mal Pablito. Hola Pablito. Hola Manu, Panchita. Hola Juanita. ¿Qué le mandó saludos? Pascual. Hola Pascual, saludame a tu jefa. A Verito. A todas, a todas, a todas. A la Catarinita. A todas, todititas. A los nuevos y a los viejos. ¿Aquí está? A ver.